Si me permites, te doy mi vida Te doy todo lo que me pidas Tú eres todo para mí Fuiste una vez, tan solo amistad Nos conocimos, amor prohibido Ajena a mí Un ángel tal vez Pero rendido cayó el destino Mis ojos por ti morían No me pertenes y así eras todo para mí Y hoy me entrego a ti Y no me digas que no me quieres Yo sé que el corazón se abre Si me permites, te doy mi vida Te doy todo lo que me pidas Tú eres todo para mí Y hoy me entrego a ti Déjate ver y acércate a mí ¿Por qué lo niegas si me deseas? Mis ojos por ti morían No me pertenes y así eras todo para mí Y hoy me entrego a ti Y hoy me entrego a ti No me digas que no me quieres Yo sé que el corazón se abre Si me permites, te doy mi vida Si me permites, te doy mi vida Te doy todo lo que me pidas Tú eres todo para mí Yo sé que el corazón se abre Y hoy me entrego a ti Y hoy me entrego a ti Y hoy me entrego a ti Solo a ti Solo a ti No me digas que no me quieres Yo sé que el corazón se atreve Si me permites te doy mi vida Te doy todo lo que me pidas Tú eres todo para mí Tú eres todo para mí Y hoy me entrego a ti Te doy todo lo que te doy